Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barcelona en el día de hoy porque hay temas interesantes, temas que hay que tocar, analizar y debatir entre todos como siempre así que venga, vamos a ello Bien pues comenzamos con Filipe Coutinho porque sigue estando encima de la mesa ayer ya decían que el Barça estaba dispuesto a quedarse al brasileño hace también dos días que Messi no quería que fuese vendido Coutinho pues hoy dicen lo siguiente, Coutinho 100 millones o se queda en el Barcelona el club azul grano no está dispuesto a mal vender a Coutinho y solo se lo traspasará si llega una oferta por esa cifra en este caso contrario seguirá en el Barcelona que no ha recibido ninguna propuesta inglesa todavía dicen que bueno, no ha recibido ninguna propuesta seria de Inglaterra así que hay contactos, etcétera, con el Chelsea, Everton, etcétera pero oferta seria, oferta de decir, oye, 60 millones, 70 millones, nada de nada todavía por Coutinho repito, 27 años solamente Coutinho 27 años y el Barça lo ha tasado ahora mismo en 100 millones 100 millones o se queda por lo cual, todos estos rumores que había de que Coutinho se podría quedar cada vez cogen más fuerza porque sinceramente yo dudo que nadie pague 100 millones por Coutinho y dudo todavía más ahora con los tiempos que estamos, con esa crisis económica y todo esto creo que es un poco raro que alguien pague 100 millones por Coutinho por muy bueno que sea creo que no está en tiempo para pagar 100 millones prácticamente por nadie Coutinho que es muy bueno, que en el Bayern tampoco ha explotado, tampoco ha hecho un año maravilloso y yo ya lo dije en el último vídeo hablando sobre el tema de Coutinho y la opción de que se pudiese quedar en el Barcelona creo que sí Setién cuenta con él, habla con Coutinho, le dice dónde va a jugar, etcétera y piensa que es un futbolista aprovechable creo que lo mejor es quedárselo y más cuando Barcelona seguramente no pueda fichar porque como todo esto sigue así como no vuelva a la liga no va a haber ingresos y si no hay ingresos tendrás que tirar con lo que hay y Coutinho sería un refuerzo más que de lujo sería un refuerzo muy bueno y repito, con Setién tengo la confianza de que Coutinho pueda volver a coger bueno, pues un estado de forma óptimo, un nivel muy alto y triunfar en el Barcelona yo no lo descarto porque calidad le sobra para triunfar en el Barça y vamos a repasa, repito yo creo que si llega una opción de 80, 90 millones el Barça lo va a vender seguro es, vamos, lo que yo creo creo que sí, que por 90 millones, 80 millones lo va a vender simplemente creo que el Barça también hace bien en ponerse un poco duro como hacen todos todos piden 100 millones por cualquiera pues el Barça también hace eso creo que el Barça, repito, hace bien en exigir 100 millones si te los dan bien y si no, pues bueno quizás llegue una oferta parecida 100 millones, un poco menos y quizás por ese precio el Barça lo vendan lo que lo va a hacer el Barcelona es decir, oye, vale 50 millones porque entonces mañana tienes delante de la puerta una oferta de 50 millones tú tienes que pedir 100 y ya habrá tiempo de bajar es mi opinión pero bueno, yo simplemente cada vez veo más cerca que Coutinho se quede en el Barcelona pero bueno, siguiente noticia dicen Barça y Manchester City encarrilan el traspaso de Nelson Semedo el club inglés está apretando para que Cancelo entre en la operación final el Barça percibirá una alta compensación económica bien, esto es lo que están hablando últimamente la salida de Semedo dicen que Jorge Méndez quiere sacarlo del Barcelona que Semedo también se quiere ir porque no se ve valorado por el club que desde el minuto uno que llegó ya lo están poniendo siempre en el mercado y eso dicen que el City lo quiere que tiene ya muy encarrelado su fichaje y también quiere meter en la operación a Cancelo que es un gran lateral pero creo que no hay necesidad de hacer sinceramente esta operación creo que no hay necesidad de ese intercambio Semedo por Cancelo creo que no aquí el único que sale ganando es Jorge Méndez que es el representante de los dos según dicen el Barça cobraría por lo menos 45 millones de euros por Semedo que bueno es una opción bastante buena es un negocio bastante bien hecho eso es verdad a nivel económico es bueno pero repito tengo dudas de que sea lo mejor Semedo creo que cada vez que ha jugado ha demostrado un nivel muy bueno todavía es muy joven y creo que sinceramente no había necesidad de esto eso sí es cierto que el Barça tiene a dos por la banda derecha todavía muy buenos como es Emerson que está en el Betis y a Moussa Bagué que está cedido en el Niza que son opciones interesantes y que tampoco el Barça sufriría ahí no tener a un lateral pero Nelson Semedo yo creo que todavía tiene recorrido en el Barcelona para mí es un error grande vamos a ver en qué termina todo pero si Guardiola se fija en Semedo será por algo tan malo no será digo yo no siguiente noticia Rakitic se ha mojado Rakitic se ha hablado sobre el tema del fútbol sobre volver y dice lo siguiente quiero volver a jugar al fútbol asumo el riesgo de contagiarme es lo que ha dicho Rakitic y dice lo siguiente que bueno si los demás vuelven al supermercado están trabajando en fábricas y todo esto porque ellos no van a volver a puerta cerrada que esa gente que está en los supermercados que está ya en tiendas etcétera que también tienen el riesgo de contagiarse y que están allí trabajando por la economía de todo el mundo que mucha gente vive del fútbol muchísimas familias no solamente los futbolistas ni los entrenadores muchísima gente vive del fútbol y que cree que lo que ellos tienen que hacer es jugar al fútbol que a puerta cerrada hay menos riesgo que la mayoría de trabajos y que él dice que quiere volver a jugar al fútbol Rakitic se moja y sinceramente estoy completamente de acuerdo con él dice que va a ser duro por supuesto jugar sin fútbol durante unos meses pero que es mejor jugar sin público perdón es mejor jugar sin público que no jugar yo creo que sí es mejor para todos el fútbol para mí también es muy importante los que consideren que bueno el fútbol no vale para nada para mí el fútbol es importantísimo y repito muchas familias mucha gente vive del fútbol no solamente los futbolistas creo que está muy bien lo de Rakitic creo que es el mensaje que deberían dar todos los futbolistas y creo que sinceramente si están diciendo que se puede jugar a puerta cerrada que se puede ir a entrenar etcétera será por algo es decir son cosas del gobierno de sanidad y que lo ven que es probable entonces Rakitic quiere volver a jugar al fútbol dice que a un riesgo quiere asumirlo como lo están asumiendo muchos otros trabajadores por lo cual yo sinceramente estoy de acuerdo con las palabras de Rakitic y ahora por supuesto habrá que ver hay otros futbolistas que dicen que no quieren jugar que no se fían que está la cosa muy mal etcétera así que bueno vamos a ver qué pasa pero Rakitic se ha mojado y bueno creo que va a dar mucho que hablar estas declaraciones son bastante polémicas por supuesto eso está clarísimo pero bueno vamos a ver qué más pasa y hablamos de la siguiente noticia que es Balotelli Balotelli el polémico futbolista que dice me gustaría jugar con Leo Messi dice que es muy difícil dice que probablemente nunca sucederá pero a todos les gustaría jugar con él obviamente no sería malo jugar con Cristiano Ronaldo porque él también es un fenómeno pero prefiero a Leo Messi bueno dice que al final terminó en el Nice y tal bueno pues habla un poco de sus pasos ¿no? de sus pasos por la carrera que fueron muy raros que él no quería jugar más en Inglaterra etcétera bueno sinceramente lo de Balotelli sí que pudo haber sido posible que jugase con Messi porque Balotelli tenía un potencial enorme tenía un talento vamos demoledor y es que Balotelli tenía todas las condiciones para ser uno de los mejores delanteros tenía velocidad tenía talento tenía técnica tenía disparo era inteligente en los desmarques en los movimientos no quiso simplemente no quiso se vio con dinero se vio millonario y pasó del fútbol pasó del fútbol pero talento Balotelli como el que más así que Balotelli da para vídeo da para vídeo aparte para hablar de él de cómo él solo estropeó su carrera todavía es muy joven además una pena una pena porque repito Balotelli lo tenía absolutamente todo para ser uno de los mejores son de estos futbolistas que les llega la fama demasiado pronto saben que ganan millones y que se tumban se tumban y repito una pena porque Balotelli repito creo que tenía nivel para jugar en el Barcelona vamos yo por lo menos es lo que es la imagen que yo creo pero bueno luego hablan de Pjanic el sueño de Pjanic es el Barcelona se lo dijo en inglés al ex vicepresidente Mestre en un encuentro casual en una de las tres veces que el Juventino ya se puso a tiro bien Pjanic ha sido relacionado con el Barcelona muchísimas veces esta última vez con lo de Arthur etcétera pues bueno se sigue bueno pues metiendo a Pjanic en la operación para el Barcelona Pjanic a mí me encanta un centrocampista para mí infravalorado del todo que maneja bien todo lo que debe de manejar un centrocampista trabajo defensivo visión de juego disparo equilibrio me encanta Pjanic tiene ya 30 años recién cumplidos pero creo que sinceramente ahora mismo ya hay opciones mejores en el mercado es decir creo que no es la mejor opción ir a por él con 30 años que viene y te va a rendir dos años bien claro que sí pero creo que con 30 años ya no es la mejor opción creo que su tren ha pasado y su sueño es jugar en el Barcelona bueno pues como muchos otros su sueño es el Madrid tal yo creo que ahora mismo no sería buen refuerzo al igual que hace dos años tres yo con los ojos cerrados y lo dije en los vídeos lo ficharía pero con ojos cerrados hoy en día ya de lo ficharía y mucho menos el intercambio este que hablaban de Arthur vamos ni de coña creo que el Barça lo que necesita es rejuvenecer la plantilla como para encima fichar alguien de 30 años creo que no es la mejor opción pero bueno vamos a ver qué pasa por supuesto es su sueño dicen que también el Barça se interesa en él pero repito por muy bueno que sea ya su carrera va para abajo es algo fisiológico es algo que le pasa a todos y no se debate ni se discute y ahora bien os pregunto a vosotros qué os parece las noticias de hoy qué os parece lo de Coutinho qué os parece 100 millones por el brasileño creéis que es lo mejor creéis que se va a quedar como nosotros el asunto cómo veis también lo de Balotelli cómo veis lo de Nelson Semedo al City la opción por Cancelo cómo veis todo qué os parece lo de Rakiti que dice que quiere volver a jugar veis que hace bien el croata que se ha mojado coincidís con lo que él dice no ya sabéis dejadme todo en los comentarios por supuesto apoyarme con un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo